Muy buenos días para todos y para todas, hoy jueves 10 de noviembre, siendo las 10 y 31 a.m., damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 132. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para Honorio y a todas las personas que trabajan también aquí en la administración, los que nos acompañan en las barras, los que nos ven por redes sociales, al doctor Gabriel Jaime Londoño, también a Gloria Flores, directora de Empleo y Productividad y Carolina Ríos, coordinadora de la agencia de Empleo, que estaban aquí muy juiciositas, muy temprano acompañándonos. Rápidamente les voy a hablar del saltarín cola de alambre, también denominado saltarín cola de hilo, mide 11.5 centímetros de longitud, sin considerar los centímetros de filamentos de la cola del macho y 2.5 centímetros de la hembra. El bonito macho tiene la corona y la nuca de color rojo brillante, el resto del dorso es negro. El blanco de las plumas internas es visto principalmente en el vuelo. Las astas de las plumas de la cola se proyectan como exclusivos filamentos que se curvan hacia arriba y para adentro. La frente, la fase y las partes inferiores son de color amarillo brillante. La hembra es de color verde oliva por arriba, algo más pálido en las partes inferiores y el vientre es amarillo pálido. La cola es como la del macho, pero más corta. Es una ave discreta que puede ser vista en árboles frutales o donde los machos realizan sus exhibiciones de pequeños licks. Su dieta consiste de pequeños frutos e insectos que recogen o capturan en vuelo. Las principales amenazas son la contaminación del medio ambiente, la pérdida del hábitat y la deforestación. Honorio, por favor, sirva a verificar el quórum nominal. Con mucho gusto, señora presidenta, con los buenos días para todos y todas y para los que nos siguen por las diferentes redes sociales. Julián Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, presente. Levalesander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverri Gil. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverri Gil. Presente. Señor secretario. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao Lucas. Presente. Señor secretario. Un feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todas y todos. David Londoño. Con gripa, pero presente. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días. Presente, señor secretario. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Presente. Carlos Augusto Osa Betancur. Presente y buenos días. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días. Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Honorio. Buenos días. Vélez Mesa. Juan Carlos presente. Johnny Orvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señor secretario. Señora Presidenta, le informo que en el recinto se encuentran presentes los 17 concejales que integra la corporación. Honorio, sirva se dar lectura al orden del día, por favor. Uno, conversatorio con el doctor Gabriel Jaime Londoño Rendón, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes de la agencia de empleo, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Dos, lectura de comunicaciones. Tres, observaciones y proposiciones. Es el orden del día, señora Presidenta. Pongamos en consideración el orden del día nominal. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lúcar Gaviria Nao. Votasi. Sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí, señor secretario. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Choa. Sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Honorio Vélez Mesa, Juan Carlos. Votasi, el orden del día. Johnny Orvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señor secretario. Señora presidenta, le informo que han votado afirmativamente los 17 concejales que integran la corporación. Bueno, bienvenido al doctor Gabriel Jaime Londoño. Sé de sus múltiples ocupaciones y muy juicioso mandó a la doctora Gloria y Carolina. Nosotros como Mesa decidimos esperarlo. Usted siempre ha sido muy diferente con este consejo y muy puntual. Sé que hoy tenía como algo importante, pero en realidad lo que hicimos nosotros fue esperarlo. Usted siempre ha sido muy cumplido y muy puntual con todo lo que se refiere aquí al consejo de Envigado. Bueno, doctor Gabriel Jaime, vamos a comenzar, pero primero, Honorio, comencemos. Uno, conversatorio con el doctor Gabriel Jaime Londoño Rendón, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes de la agencia de empleo, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el consejo municipal. Comencemos, doctor. Bueno, un día, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a todos los concejales. Aclaro el tema que es bueno dar como la información. Como usted lo mencionó, señora presidenta, cada que me convocan, invitan acá al consejo, siempre somos muy cumplidos con el tema. Incluso por eso le dije a la directora y a la encargada también de la agencia pública del empleo que estén acá, ya que estábamos en un evento con unos jóvenes bachilleres emprendedores y se retrasó un poquito el tema de la jornada, pero inmediatamente ya pude estar acá presente con todo. Les reitero mis disculpas si de pronto afecten algo el orden del día como tal. Bueno, vamos a iniciar hablando de la agencia pública del empleo, ya que es una de las líneas principales que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico, donde es bueno dar la claridad que algunas personas todavía toman como si la agencia pública del empleo fuera de alguna caja de compensación, de CONFAMA, de CONFENALCO, todas piensen que de pronto es de algunas cajas de compensación y eso es directamente del Servicio Nacional del Empleo y que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico como tal. También es importante darles una claridad que lo que nosotros hacemos en la agencia pública del empleo es hacer estrategias de buscar vacantes en la empresa privada para poder nosotros poder vincular a los envigadeños que tanto nos están buscando empleo. Yo creo que esta información les va a servir muchísimo a ustedes como concejales, ya que es muy claro que a ustedes en muchas ocasiones la comunidad envigadeña los buscan demasiado buscando empleo, buscando alternativas de cómo poderse colocar y con las cifras que van a ver ahorita en un momento se van a dar cuenta que la agencia pública del empleo sí está funcionando y sí da muy buenos resultados. Este año incluso tuvimos la auditoría del Servicio Nacional del Empleo para poder prorrogar la licencia. A todas las agencias de empleo del país les hacen las revisiones, les hacen las auditorías. Fue una auditoría muy compleja, muy exhaustiva, donde les damos la buena noticia al día de hoy que por cuatro años más tenemos la licencia para poder operar la agencia pública del empleo. Mientras que muchas ciudades todavía están con muchas dificultades para poder que se las puedan renovar, nosotros ya contamos con cuatro años más de licencia para poder trabajar en la agencia pública del empleo. Continuado. Es importante algo también que lo estamos haciendo mucho ahorita en las cifras que van a ver con los desayunos empresariales, estamos promocionando demasiado el tema de los beneficios tributarios que ustedes mismos aprobaron, los beneficios tributarios para el primer empleo, para los jóvenes que están buscando el primer empleo, también para las personas con algún tipo de discapacidad y también para los adultos mayores, entre comillas mayores, porque acá en el país ya uno tiene más de 50 años, ya lo toman como si fuera un adulto mayor. Entonces, en esos desayunos empresariales estamos promocionando muchos beneficios tributarios que ustedes mismos otorgaron, aprobaron, que muchas empresas todavía no lo conocían, entonces constantemente lo estamos trabajando. La dinámica de la exposición que vamos a hacer hoy, aprovecho, para los que no saben, en la Secretaría de Desarrollo Económico hubo unos cambios, la directora de Empleo y Productividad que estaba antes, que era la doctora Jenny Andrea Hernández, ya no está en la Secretaría de Desarrollo Económico, ella pasó a la Secretaría de Cultura, y les presento acá a la doctora Gloria, que la doctora Gloria es la que quedó como directora en la agencia pública del empleo como directora de Empleo y Productividad, y también en Desarrollo Económico como la única directora que hay, entonces lo que necesiten con mucho gusto también con Gloria. Y Carolina Ríos, que es la funcionaria encargada en estos momentos de la agencia del empleo como líder del proceso, les va a empezar a dar la información de todo lo que hemos hecho durante todo este año. Así que te doy la palabra a Gloria para que se presente, por favor. Muy buenos días, amables concejales, a la mesa directiva. Hoy vamos a distribuir la presentación en cuatro etapas. Una primera parte, que es la presentación general, donde vamos a mostrar los indicadores y vamos a mostrar los resultados del 2022 de lo que es la agencia pública de empleo. Una segunda parte, que vamos a hacer un video de un caso exitoso con el tema de discapacidad. Aquí nos acompaña hoy una persona que es Michael. Es una persona que está trabajando en la empresa Masterden, que nos ha apoyado mucho el tema de discapacidad. Él va a venir a dar un testimonio de sus logros y sus avances en esta empresa. Y vamos a hacer una tercera parte, que es la presentación del brochure, el nuevo brochure de la agencia de empleo y la página web que será lanzada el próximo 22 de noviembre a las 2 de la tarde en el Teatro Otra Parte. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Entonces, ahí ya le damos como la información, cómo vamos a arrancar. Entonces, iniciemos, Carolina, por favor, con la información. Listo. Buen día para todos. Mi nombre es Carolina Ríos. En este momento soy la coordinadora de la agencia de empleo del municipio. Me placer que nos hayan invitado para que se enteren de todos los procesos que se han llevado a cabo este año en la agencia pública de gestión y colocación para el empleo, que es el nombre completo que tenemos. Los servicios básicos que tenemos en la agencia de empleo son siete. Nosotros registramos a los oferentes o buscadores de empleo, asimismo registramos a los potenciales empleadores, que son las empresas, registramos sus vacantes. Tenemos una parte muy importante, que es la orientación ocupacional a oferentes o buscadores, que la realiza la psicóloga de la agencia. En este momento la psicóloga que tenemos se llama Valeria Rojas y está en las tribunas. Ahorita hacemos la presentación. Es una parte muy importante en la ruta de empleabilidad. Tenemos orientación a potenciales empleadores y el proceso de preselección y remisión de hojas de vida. Es importante aclarar que nosotros no hacemos el proceso de reclutamiento. Nosotros solamente llegamos hasta la remisión de hojas de vida a los empleadores. Ya se las entregamos muy filtradas, pero es cada empresario el que decide la colocación. Nosotros no tenemos nada que ver con el tema de colocación. Tenemos unas acciones que se implementan para los buscadores de empleo. Entre estas acciones, las más relevantes son las microferias de empleo que se realizan en las diferentes zonas del municipio. Este año hemos realizado 10 ferias de empleo. O sea, son 10 las que vamos a realizar. Solo tenemos pendiente la zona de Perico y Pantanillo, que se realizará el próximo 6 de diciembre. Entonces, como lo podemos ver, la primera fue en la zona 4. Fue ahí en las diapositivas. Miramos los barrios que compone la zona. Y en esta zona atendimos 40 buscadores de empleo, que es una zona que no es muy fácil que las personas recurran a buscar empleo. Pero sí nos buscaron 40 personas. Lo realizamos en la cancha de Zúñiga Interior. La otra fue el 31 de marzo, fue la zona 8, con 56 personas atendidas. El 5 de mayo la realizamos en la zona 3. Atendimos 101 personas. Ustedes pueden ver la variación de personas que se atienden, pero también depende de la zona en la que la realicemos. El 2 de junio la realizamos en la zona 7, 83 buscadores de empleo atendidos. El 7 de julio en la zona 9. Fue en la parroquia de San Mateo, en el Salón Cartagena. Y atendimos 92 personas. En agosto no fue en una zona, sino que nos hicimos una articulación con la Secretaría de la Mujer y realizamos una microferia focalizada solo para mujeres. La realizamos en la Casa de las Mujeres Empoderadas. Atendimos 106 mujeres. El 8 de septiembre se realizó una gran feria. Se realizó en el parque principal. Esta feria la hicimos en articulación con la Caja de Compensación con Fama y ProSur. En el parque atendimos 146 personas. El 13 de septiembre estuvimos en la zona 6 y atendimos 105 personas. Se realizó en la institución universitaria de Envigado. Fue también muy ganador, porque no solamente fueron personas de la zona, sino que también atendimos a muchos estudiantes. Estas son las estrategias. Ah, bueno, el 20 de octubre, que fue la última que tuvimos, la realizamos en el Centro Comercial City Plaza para la zona 5 y 10 y atendimos 44 buscadores de empleo. Importante, con esas cifras que les estamos dando, señores concejales, todas las zonas del municipio de Envigado, absolutamente todas, hemos hecho ya ferias de empleo. Eso es muy bueno y importante que ustedes lo tengan claro, porque acá mostramos las cifras de este año, pero ya hicimos el recorrido por todo el municipio, donde absolutamente todas las zonas, incluyendo las zonas rurales, se han hecho ferias de empleo, donde siempre hemos estado invitando a las juntas de acción comunal, a los comités zonales, ya que ellos también los buscan mucho para las solicitudes de algún tema laboral, y que ustedes lo tengan claro, porque de pronto alguna zona les va a decir, venga, ¿por qué no han venido? Absolutamente a todas, tenemos como mostrarles, hacemos convocatorias con los párrocos, con las juntas de acción comunal y todo, para poder hacer una gran difusión, entonces eso es muy valioso que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Sí, jefe, gracias por la aclaración. Fuera, aparte de las ferias de empleo, surgió la idea, después de una reunión con la doctora Erika, con la gestora social, surgió la idea de hacer, de crear un espacio en la página web del municipio, en el cual fuera para la agencia de empleo, ¿cierto? Entonces, a continuación, está, como les mencionaba ahorita, la directora, el lanzamiento oficial de este espacio en la página se realizará el 22 de noviembre, en el Teatro Otra Parte, a las 2 de la tarde. Les voy a mostrar, grosso modo, cómo podemos ingresar al punto de la página web, para que cuando lo quieran consultar, lo puedan hacer. Esta es la página principal de la Alcaldía de Envigado. En la parte de abajo, bajamos, hay un botoncito después del proyecto de vivienda, que se llamó Sumemos Empleo. Ingresando a Sumemos Empleo, encontramos tres botones, que son Buscador de Empleo, Registrarme e Información de Interés. En la parte de Buscador de Empleo, vamos a encontrar, también aquí podemos, van a encontrar las vacantes, las personas que están buscando empleo. Estas tres personitas son funcionarias de la agencia en este momento, son colaboradoras de la agencia. En esta parte de abajo, tenemos dividido por estudios, y acá empezamos a publicar las vacantes que hay disponibles. Entonces, los Buscadores de Empleo pueden ingresar acá, mirar la vacante de acuerdo a su perfil, pueden hacer su autopostulación, o también lo pueden hacer de manera presencial. Volvemos entonces, vamos hacia atrás. En Registrarme, está un tutorial muy completo de cómo las personas pueden hacer su ingreso en la plataforma CISEN, porque, como les decía ahorita, el doctor Gabriel Jaime, nosotros estamos adscritos, estamos autorizados por la Unidad Nacional del Servicio Público de Empleo, y ellos tienen una plataforma que se llama CISEN, que es Sistema de Información de Servicio de Empleo, y esa es la plataforma por medio de la cual nosotros hacemos registro de vacantes, registro de operantes, registro de empresas. Entonces, las personas lo pueden hacer de manera autónoma, o por medio de nosotros, nosotros como prestadores, les hacemos todo el proceso. Pero acá hay un tutorial muy, en palabras coloquiales, muy coquito, para que las mismas personas lo puedan realizar. Después de acá, vamos a, también hay un botón, me salí del todo, perdón, sumemos empleo, hay un botón que se llama Información de Interés, en la Información de Interés, la idea es estar, nosotros en este momento, la estamos, vamos a hacer el lanzamiento, pero la idea es estar alimentando la página todos los días. En la Información de Interés, está el reglamento de la prestación de servicios, que es precisamente el que nos autorizó, el Servicio Público de Empleo, para poder prestar los servicios, a la vez que nos autorizaron el proyecto de viabilidad. Están los beneficios tributarios, a nivel nacional, para las personas, para los empresarios que, empleen personas en situación de discapacidad, lo que estaba diciendo ahorita el jefe, jóvenes entre los 18 a los 28 años, personas, mujeres cabeza de hogar, o sea, acá encuentran los beneficios, los beneficios tributarios a nivel nacional, y también encontramos los beneficios tributarios, que tienen al nivel del municipio. Básicamente, esta es la información, todos los días, como les digo, vamos actualizando las vacantes, y vamos actualizando la información, la idea es estar montando videos, la idea es estar alimentándolo todos los días. Jefe. Importante, como menciona Carolina, la idea es hacer este lanzamiento, el próximo 22 de noviembre, quisimos también montar todas las vacantes, en la página principal del Alcaldía Envigado, ya que ustedes ven que en las redes sociales, de nosotros, constantemente estamos publicando todas las vacantes, pero seguro que así vamos a poder tener mucho más acogida, y vamos a llegar a más personas que estén buscando empleo. A nivel nacional, se dio una directriz que todas las páginas web tienen que ser iguales, desde las partes municipales, pero nos dieron la autorización de tener esa pestaña, o ese ícono, para poder que tengan acceso, y como lo mencionó también Caro, el tema del tutorial que tenemos ahí, es para poder que la misma gente pueda saber cómo postular, si no tengan que ir al edificio Murano, a mirar qué posibilidades hay. Entonces, si ustedes de pronto tienen gente que les esté pidiendo empleo, los pueden invitar a que se metan ahí en ese link, que ahí van a poder ver absolutamente todas las vacantes que hay, y ellos mismos se pueden autopostular, pero si necesitan alguna asesoría adicional, con muchísimo gusto, en el edificio Murano los podemos atender para ayudarlos a postular. Este año, en las diferentes ferias que hemos hecho en los barrios, hemos atendido más de 720 personas, y eso es una cifra muy importante para tener en cuenta. Continúa Carolina. Bueno, también tenemos otras acciones para los buscadores, como les decía ahorita, les mencionaba el trabajo tan arduo que tiene nuestra psicóloga, en los talleres de orientación laboral, los talleres se realizan dos talleres al mes, y hasta lo recorrido de este año, llevamos 187 personas impactadas en los talleres. También, como estrategia, tenemos dos veces al año, una reunión con los colocados del primer semestre, se realizó el 16 de junio, esta reunión de colocados se realiza en la oficina del alcalde, él ese día atiende, le da la oportunidad a las personas que han logrado colocación por medio de la agencia pública de empleo, los escucha, escucha sus experiencias, y la idea, porque todos sabemos, la idea es que las personas colocadas sean de nuestro propio municipio. Y la próxima reunión de colocados se realizará el 24 de noviembre, también en la oficina del alcalde, a las seis y media de la tarde. Ya pasamos a las acciones que implementamos para los potenciales empleadores, o para las empresas, nosotros hacemos, desde la agencia tenemos tres gestores empresariales, los cuales se encargan de realizar visitas a las diferentes empresas del municipio, en lo recorrido de este año ya hemos visitado 220 empresas, en las visitas empresariales, en los desayunos empresariales, este acuerdo que es el 004 del 12 de marzo, que fue por ustedes, por el consejo, es el que tiene los beneficios tributarios para los contribuyentes que emplean personas en situación de discapacidad, y los beneficios tributarios para personas que empleen entre jóvenes, entre los 18 y 28 años, siempre y cuando sea su primer empleo, y nunca hayan cotizado a ninguna EPS, ni a ninguna, ni hayan cotizado a pensión. Ahí, pues, de todas maneras, si quieren, yo, nosotros, después, yo les comparto la presentación, para que lo puedan ver, tenemos la cartilla de beneficios tributarios, toda esta información se las podemos compartir, para que la estudien más minuciosamente. También, el alcalde implementó este año, una estrategia con las empresas, que se llama, el alcalde en tu empresa, este año, se han visitado 18 empresas, es una estrategia que ha sido muy ganadora, porque dependiendo las necesidades de las empresas, el alcalde se acerca a la visita, con los secretarios, que se requieran según la necesidad de los empresarios. Otras acciones implementadas con los empresarios, son, se realizan tres desayunos empresariales en el año, también con el señor alcalde, y precedida también por el secretario de desarrollo económico, en estos encuentros empresariales, se hacen unas capacitaciones, de temas de importancia, este año ya se realizaron los tres desayunos empresariales, el primero fue el 6 de abril, el tema que se trató en el desayuno, fue la participación de la mujer en el mercado laboral, el 28 de julio, se trató de la inclusión en las empresas de la población LGTBI y Comás, y también se trajo, se vino, pues vino alguien, me invitamos a alguien del Ministerio de Trabajo, para que nos hablara de los beneficios económicos y tributarios. El tercer desayuno se llevó el 2, acabó el 2 de noviembre, y se hizo una sensibilización de inclusión laboral, para personas en situación de discapacidad. Estos indicadores son los indicadores a el 31 de octubre, en este momento los colocados totales al día de ayer son 332 personas, estos colocados son colocados por gestión de la agencia, gestión de los gestores empresariales, valga la redundancia, del proceso de intermediación, porque también tenemos personas en intermediación laboral, y, o sea, ya les voy a mostrar, ahí están caracterizados por hombres, mujeres, usuarios de otros municipios, personas en situación de discapacidad, este año hemos logrado colocar a 3 personas en situación de discapacidad, como lo dijimos ahorita, trajimos el testimonio de Michael, jóvenes entre los 18 y 28 años, llevamos 85, víctimas del conflicto, conflicto 31, vacantes, 1,008 vacantes, empresas nuevas, en el 2022, 220, los atendidos en entrevistas individuales, que también las realiza la psicóloga, 267, talleres durante el mes, pues en el mes de octubre fueron 19, pero en total ya llevamos 187 personas, como les estaba mencionando ahorita, usuarios en formación para el empleo, esta formación para el empleo se hace, se realiza mediante alianzas, la agencia pública de empleo realiza alianzas, con cajas de compensación, con el Cefit, con la institución universitaria de Envigado, entonces, ¿qué hacemos? Acá, con estas alianzas se logra hacer, la formación para el empleo, en este momento, este año se hizo la alianza con Aula Abierta, y por eso precisamente tenemos los colocados, son de Aula Abierta, Aula Abierta nos facilitó a los chicos, entrevistaron a varios, y de estos en la empresa hay colocados tres, en MasterDent, las ferias de empleo como les estaba mencionando son 10, y las visitas empresariales de este año son 220, jefe. Importante, estos indicadores son como el resumen de toda la gestión que se ha hecho este año, si ustedes pueden ver, hemos hecho un gran trabajo con el tema de las mujeres, que es una de las críticas principales que hay desde el, no solo municipal, sino a nivel nacional, donde siempre se habla de una brecha, donde las mujeres tienen menos oportunidades laborales, y cuando se habla de cifras de desempleo, siempre aparecen las mujeres por encima de los hombres en desempleo, y acá vemos todo lo contrario, tenemos 223 mujeres ubicadas, versus 99 en el caso de hombres. Una cifra linda también es el tema del apoyo que hemos podido hacer con las personas, con algún tipo de discapacidad, no es fácil convencer a los empresarios de esto, pero con el trabajo que se está haciendo con Aula Abierta, con el buen ejemplo que están dando chicos como Michael, están demostrando en las empresas que sí se puede vincular este tipo de personas, e incluso con la Secretaría de Bienestar con Gloria, también hemos hecho una alianza muy importante y nos han ayudado mucho. Pueden ver también la cifra muy ganadora, es el apoyo a las personas víctimas del conflicto armado, las personas que conocemos, algunas de estos sectores que se han afectado por el tema del conflicto, podemos ver las dificultades que ellos pasan, y tener 31 personas también que podemos lograr colocar, es ganador. Y otro también muy importante, el tema de los jóvenes. Los jóvenes también nos lo piden bastante, vemos constantemente cuando los muchachos salen por todas partes buscando alternativas laborales, y poder hablar que lo hemos logrado, colocar más de 85 personas en la vida laboral, es cambiar muchas vidas. Yo se lo digo mucho a mi equipo de trabajo, que han trabajado arduamente, vincular 325 personas es cambiar 325 familias. Los que tenemos conocidos, que están sin empleo, lo que genera en un hogar no tener empleo, lo que genera no poder pagar los servicios públicos, el arriendo, pagar en la tienda, son 325 familias que hemos cambiado vidas. Entonces son cifras que me parecen que son muy ganadoras, donde es un año todavía de reactivación económica, donde las empresas hablan del tema de temor, de los beneficios tributarios, de todo lo que está pasando, y que no sigan creyendo, es ganador. Yo sé que también ustedes de pronto están mirando, venga, ¿y por qué hay 38 personas que no son de Envigado, que consiguieron empleo acá? ¿Qué pasa? La Agencia Pública del Empleo de Envigado está catalogada como una de las mejores entornadas metropolitanas, entonces nos viene muchísima gente en las ferias, nos viene mucha gente acá, y nosotros no podemos negarle la atención a la gente de otros municipios. Entonces ellos se nos postulan también, y hay algunos puestos puntuales, o algunas labores puntuales, que acá en Envigado ha sido muy, muy difícil conseguir personas para esos puestos, entonces por eso ellos se ganan esas ubicaciones. Y también una estrategia que nos ha dado muy buen resultado, lo estamos haciendo en estos momentos con el Éxito, también con el SENA y con otras empresas, ellos mismos nos están ofreciendo las capacitaciones, por ejemplo el tema de reposteros, de carniceros, de conductores, es un tema muy difícil de conseguir ese tipo de personas, y ellos mismos los están capacitando, les están pagando por estudiar, y les da la garantía que estudian durante seis meses, un año, e inmediatamente los vinculan en las empresas de ellos, entonces también es bueno que ustedes lo tengan claro, si hay gente que les está pidiendo empleo, estamos todavía dando esa oportunidad, de que se les paga por estudiar, inmediatamente terminen en esos diferentes cursos, les van a vincular en las empresas, y eso es algo que también es muy llamativo, y que puede ser un muy buen resultado. En estos momentos también estamos adelantando un proceso, con capacitación en call center, que acá en Envigado, muchísimas empresas nos están pidiendo personas, capacitadas y formadas en call center, también vamos a sacar esa alternativa con el SENA, donde les van a pagar, vamos a conseguir el patrocinio con las empresas, y les van a pagar para que estén estudiando, y cuando salgan también se les va a poder conseguir empleo. Continúa Carolina. Estamos ubicados en el edificio Murano, en el segundo piso, una buena referencia es el supermercado Euro, estamos ahí, somos la primera oficina en el edificio Murano, entonces todos están cordialmente invitados, también para que nos conozcan, hemos visto por allá de pronto a algunos de ustedes, otros no, y sería bueno que también sepan dónde estamos ubicados, para que puedan guiar a las personas que los buscan. Bueno, acá termina la presentación, les voy a mostrar en este momento, un videíto corto, de una de las personas, que logró la colocación, por medio de la agencia, que es ya una persona adulta mayor. Buenas tardes, mi nombre es Ángela María Gil, vivo en el barrio Las Flores del Vigado, y voy a contarles que gracias a la oficina de empleo del Vigado, he conseguido empleo ahorita, y gracias a ellos estoy elaborando el instrumento, todo el que quiera y desee trabajar, acérquese a las oficinas, y lleve su hoja de vida, e inscríbase. Bueno, esta persona logró la colocación, por medio de la agencia de empleo, en Masterdent, y a continuación, entonces vamos a escuchar, a Michael, que es la persona, que nos va a acompañar, que trabaja en Masterdent. Gracias. Gracias. Buenos días a todos, honorables concejales del municipio de Vigado, y miembros... Buenos días a todos, honorables concejales del municipio de Vigado, y también a la Agencia Pública de Empleo, por estar aquí hoy, yo digo que estoy sumamente agradecido con todos ustedes, por dar buenas expectativas, para que a mí me haya bien en el trabajo, si estoy dando todo mi potencial, y sobre todo, que me está yendo muy bien, ya que tengo claves para ser un exitoso empleado, y sobre todo, a la aula abierta, también le debo dar las gracias, por brindarme esta oportunidad, y tener mucha paciencia conmigo, en estos nueve años que estoy ahí, y sobre todo, dando todo de mí, y dando la cara, en nombre de los, que sufren discapacidad, en la compañía donde trabajo, y la Agencia Pública de Empleo, me ha dado esta gran oportunidad, para poder mejorar mucho mi vida, para poder ser una exitosa persona, y un gran visionario y líder, así que, gracias a la abierta, a la Agencia Pública de Empleo, al municipio de Nidado Entero, y a su gente, por darme esta gran oportunidad, y juro, no los decepcionaré, que tengan un feliz día, y bendición, gracias. Muchas gracias, Michael. Por último, quiero exponerles, el nuevo brochure de servicios, que tenemos, en la Agencia de Empleo, el brochure es nuevo, entonces, también, cuando lo necesiten, o también, se los vamos a pasar, para que ustedes, también tengan la oportunidad, de difundirlo. Yo creo que es imposible, no emocionarse uno, al ver un testimonio, un chico de estos, de verdad que, le mueve uno todas las fibras, de verdad que es demasiado emotivo, si ustedes pudieron ver, en el último, el desayuno empresarial, estamos trabajando mucho, el tema de inclusión laboral, y nos está dando muy buenos resultados, esta empresa Masterden, hace poco la premiaron, por ser una de las empresas, que más está apoyando, todo el tema de inclusión laboral, y eso hay que valorar, a los empresarios, donde incluso, Nikia nos menciona, los beneficios tributarios, sino que tienen, están convencidos completamente, y se han dado cuenta, que estos chicos, aunque hablamos de un tema, de discapacitados, tienen otras capacidades, que muchos no tenemos, una responsabilidad, un amor por las empresas enorme, entonces, que bonito ver esto, incluso Michael, en el último desayuno empresarial, con más de 30 empresarios, fue el que estuvo, como invitado principal, y fue la sensación, en ese desayuno empresarial, así terminamos, ya la presentación, yo les voy a mandar, este brochure, a todos ustedes, para que lo tengan, está en PDF, porque es bueno, que ustedes también lo tengan, y así lo puedan compartir, con todas las personas, que le estén solicitando, algo de empleo, ahí está, como la información, básica, de la agencia pública, del empleo, para cuando la requiera, algo más caro, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Sí, ya jefe, quería decirles, que esta empresa, Masterdent, es una empresa, muy grande, es una empresa, que fabrica, piezas dentales, y más que todo, es para exportación, el dueño, de la empresa, apuesta mucho, por la contratación, de personas, de situación, de discapacidad, tiene 14 personas, sordas, y tiene 3 personas, con discapacidad cognitiva, intelectual, entonces, y también, o sea, es una empresa, que es muy pendiente, del bienestar, de sus empleados, de hecho, al resto, de los empleados, de la empresa, los capacitan, en el lenguaje, de señas, para que se puedan, comunicar, con sus otros, 14 compañeros, y adicional a eso, esa empresa, también nos hizo, una donación, al municipio, en prótesis dentales, que también, estamos haciendo, la gestión, para poder también, hacer ese apoyo, a las personas, que tienen dificultades, de salud oral, ahora sí, presidenta, muchas gracias, por el espacio, y bueno, yo creo que le dimos, un buen resumen, gracias a mi equipo de trabajo, todo el equipo de trabajo, la Secretaría de Desarrollo Económico, y la Agencia del Empleo, que yo sé que trabajan día y noche, para tener estas grandiosas cifras, ante el consejo. ¿Algún concejal, ¿quiere decir algo? ¿Listo? Juan Carlos Vélez, tiene el uso de la palabra, ay perdón, doctora, qué pena, yo quiero presentarles, a la psicóloga, ella, Valeria Rojas, que es la que les dije ahorita, que es la encargada, de las orientaciones ocupacionales, y el ICO Vélez, mi otro compañero, es, él es gestor empresarial, y es el que ha estado, ellos dos, fueron los que hicieron, la alianza con Aula Abierta, ojalá hubiera podido venir, todo el equipo de trabajo, pero no podíamos cerrar la agencia, pero somos nueve personas, que hemos sido siempre, muy apoyados, desde la cabeza, con la anterior directora, Andrea Hernández, ahora Gloria, llegó con toda también, y agradecerle, y felicitar al doctor Gabriel Jaime, porque de verdad, es muy, es un excelente secretario, muchas gracias. Ah bueno, por aquí, bienvenida, también Valeria, y Eliseo, al recinto del consejo, le voy a dar el uso primero, de la palabra, a Sara Rincón. Gracias señora Presidenta, un saludo muy especial, para usted, para nuestro Vicepresidente Segundo, el concejal Juan Pablo, a todos los honorables concejales, a las personas, que nos, visitan hoy en el recinto, quienes nos siguen, en las redes sociales, pero muy especialmente, a nuestro Secretario, de Desarrollo Económico, el doctor Gabriel, a todo su equipo de trabajo, de la agencia de empleo, a Michael, un saludo muy, muy especial, secretario, yo más que preguntas, quiero felicitarlo, esa secretaría, es el perfecto ejemplo, de la sinergia, que puede tener, lo público, con lo privado, cuando las voluntades, se juntan, y se pueden tener, grandes logros, cuando estamos aquí, sentados, en estas, curules, nos abordan, muchísimas personas, con necesidad de empleo, yo creo que no, hay mejor ejemplo, para dar en una familia, que una persona, que consigue un empleo, y más aún, cuando logramos, darle autonomía económica, a personas, como Michael, que, durante años, tuvieron que estar, relegados al hogar, pero que hoy, estamos demostrando, que tienen, muchísimas otras facultades, que pueden lograr, tener esa autonomía, mujeres también, que en el reporte, de la Cámara de Comercio, que nos dieron este año, también se veía, la gran brecha, que hay, en el desempleo, entonces, que ustedes estén, abordando estos temas, con todos los empresarios, de verdad, un aplauso, de verdad, que es muy importante, para nosotros, como concejales, saber que un secretario, y todo un equipo de trabajo, tienen una gran sinergia, para que los envigadeños, encuentren, todos los recursos, para mejorar, su calidad de vida, yo además, que, preguntarle, porque realmente, veo que tiene mucho, es mucha gestión, eso, también quería, decírselo, sabemos, acá, el presupuesto, que no es la secretaría, más bollante, la que más recursos tenga, es de esas secretarías, que sabe trabajar, con lo poco que tiene, pero con el gran recurso humano, que lo acompaña, llegar a todas las voces, de los envigadeños, de los empresarios, para poder acompañarlos, en ese proceso, también en los otros, como en los mercados campesinos, y muchos otros, que usted lidera, que de verdad, han sido ejemplo, para nuestro municipio, ahorita, lo hablaba acá, con Juliana, y con Juan Pablo, es usted, uno de los secretarios, que más se destaca, por su buen servicio, y por su buena atención, con nosotros, los concejales, de verdad, agradecerle, porque, a veces, no tenemos, tan buena cordialidad, con otros, y es usted, esa persona, que siempre responde, que siempre atiende, que nos ayuda, siempre darle, una trazabilidad, a las gestiones, que realmente, para eso estamos acá, para hacer el puente, con la comunidad, y lograr, que esas necesidades, se suplan, encontrando, un apoyo, en la administración municipal, agradecerle, el nombre, a todas las personas, en condición de discapacidad, a las cuales, se está colocando, ponerle también, el nombre, de crear unidos, de la corporación, para que lo tengan, muy en cuenta, ellos hacen formación, para el trabajo, también, a Gloria Carvajal, con todo el tema, de discapacidad, que también tienen, un trabajo importante, que, pues, ella, muestra unas cifras, diferentes, obviamente, a las de ustedes, pero obviamente, eso causa, mayor impacto, porque son muchas más, las personas, en condición de discapacidad, que hoy, están trabajando, también, por ese acuerdo, de voluntades, con los empresarios, y bueno, secretario, siga así, porque lo ha hecho muy bien, y de verdad, es destacar, ese gran trabajo, muchísimas, muchísimas gracias, en mi nombre, y bueno, todo lo que, este consejo, pueda aportar, para mejorar, aquí estamos, muchas gracias. ¿Algún otro concejal, desea intervenir? Juan Carlos Vélez. Señora Presidenta, muchas gracias, por el uso de la palabra, Gabriel, sin ser psicólogo, no sé, sin ser psicólogo, mirando la profesión de Valeria, me tenías un poco preocupado hoy, no noto el Gabriel, que ha pasado por aquí, por este recinto, no sé, si son problemas familiares, porque laborales, no creo, porque uno, con ese equipo de trabajo, que tú tienes, Gabriel, siempre lo he dicho, y lo he dicho, gracias a Dios, porque no he tenido que ir al éxito, a comprar el saco, para sobar el saco a nadie, cepillo, para sobar el saco a nadie, espero no hacerlo, porque esta es mi profesión, ¿no? Y muchas veces, cuando uno habla, por estos micrófonos, lo tildan de X palabra, que no hay necesidad de decir, ¿no? Gloria, te lo dije ahora, y te lo repito, y usted lo, 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 lo repito y lo dijo, como decía mi compañera Sara, excelente secretaría, caísta, para mi concepto, el mío, no sé, los demás 16 compañeros, que dirán, es la mejor secretaría, que tiene, la alcaldía de Vigado, ojalá el día de mañana, o el 29 de octubre, quede en la alcaldía, un amigo, no sé si amigos o amigos, pero que quede una persona muy allegada, a este grifo político, en el cual yo presido también, y qué bueno que Gabriel siguiera allá, en esas dependencias, o en otra mejor, ¿no? Una hora con Eliseo, gran ser humano, y gran persona, que muchas veces me lo encuentro camino a la sede, y el abrazo de Eliseo, y su forma, de querer la dependencia, Eliseo, para ti un abrazo, y que siempre sigas, en ese camino, de, esta excelente dependencia, Gabriel, tú lo decías ahora, no me gusta ni escuchar, ni dar noticias, doctor Mora, pero se levanta uno, hoy con esa dupliza, Carlos, que 11 mil empleados, de Facebook, o ahí, ya salieron a la calle, pero llega uno acá, doctora Juliana, y se encuentra con esa sorpresa, Valeria, que como lo decía, son de Gabriel, eso que cada 15 días, le suena a uno, la tarjetica, o en el celular, la consignación, seguro que así es, y eso que de pronto, nos está matando, Juan Uribe, ese estrés laboral, que hay ahora, que muchas personas, de pronto, no tenemos la fortuna, de ayudarles a todos, los embigadeños, o antioqueños, a conseguirles un empleo, Eliseo, Valeria, Michael, Gloria, y los demás compañeros, el secretario, dijo ahorita, es un equipo de trabajo, donde todos, son principal Gabriel, no sé qué me le pasó, oye Gabriel, y de pronto, mañana me dirás, o me contarás, pero, se queda uno contento, Valeria, porque en estos días, estaba ahí, tomando un capuchino, ahí, en la, ahí en el negocio, que hay afuerita, y salieron dos señoras, súper contentas, de la forma, como atiende, tu equipo, Gloria, te va a tocar un trabajo, duro Gloria, pero sé que sos capaz, con él, Gabriel, en nombre de mi equipo, de trabajo, como siempre, me despido, gracias a Dios, por tener un ser humano, como tú, en la alcaldía de Envigado, y a todo tu equipo de trabajo, muchas, muchas peticiones para eso, señora presidenta, muchas gracias, por el uso de la palabra. ¿Algún otro concejal, desea intervenir? Johnny Vélez. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra, un saludo muy especial, para la mesa directiva, los honorarios concejales, igualmente a todo el equipo, de desarrollo económico, con el doctor Gabriel Jaime, en todo este proceso, pues tan interesante, que nos han mostrado, y que uno, pues después de una pospandemia, una pandemia que tuvimos, vemos unas cifras, interesantes, y unas actividades, que se vienen, dando, en ese, trabajo, tan, tan arduo, y duro, que, que es el, en la consecución de empleo, obviamente, pues hoy, para los enviadeños, y en general, hoy, para todo el mundo, yo quería, pues, darle, no sé, algo, una sugerencia, que le hemos venido trabajando, y hace rato atrás, en la cámara de comercio, no lo vi acá, de pronto, reflejado en este informe, y esa caracterización, y es el tema, de ir, pues, yo sé que están haciendo visitas, con los empresarios, y con todo esto, y Gloria, pues ha venido manejando, en esos 220, empresarios, que han logrado, hacerles unas reuniones, y en los tres desayunos, de trabajo que han tenido, a través de todo este año, me parece interesante, pero sería muy bueno, tener con ellos, como un dato, más específico, cuáles son los perfiles, de las personas, que están requiriendo, en las empresas, porque esa caracterización, creo que habría que hacerla, para poder nosotros, retroalimentar, lo que es la Universidad de Envigado, el CEPID, la misma de Borarango, entonces sería muy interesante, tener, porque uno habla, pongámosle con Contegral, que a veces uno tiene contactos, con la persona, a el aire de recursos humanos, es que no conseguimos, personal, que esté calificado, en Envigado, para poder operar, ciertas, máquinas, o, o, perfiles, y eso mismo, pasó, pasaba con Peldar, cuando Peldar, estaba acá, funcionando, entonces yo creo, que es muy interesante, en desarrollo económico, que tengan ustedes ahí, Carolina, manejar, en estas mismas visitas, que ya están haciendo, y que vienen concluyendo, y no solo en la parte empresarial, sino comercial también, es buscar cuál es el perfil, de las personas, que están requiriendo, en estas empresas, y en el comercio, porque así, vuelvo y lo repito, se hace una retroalimentación directa, porque es que, e incluso sirve un insumo, tan importante, cuando los jóvenes, se arriman al CEPI, o se arriman a la universidad, y preguntan, muchas veces, ellos no saben, ni qué carrera, o qué tecnología, o qué técnica hacer, pero si usted le da un listado, y dice, en este momento, se está requiriendo técnicos, mecánicos, en automotriz, o en motos, o cualquier, entonces, ellos, estos jóvenes, de acuerdo a esa experticia, y a esas ganas de seguir, o estudiar una técnica, pues se enfocan en eso, y casi que cuando terminen su técnica, en seis, un año, o dos años, pues casi que van a salir con un empleo, porque ya hay unas empresas, que están requiriendo, de ese personal capacitado, igual pasa con Sofasa, igual pasa con Contegral, con Simen, con todas estas grandes empresas, y no solo las grandes, sino las medianas empresas, también, que se dan en el municipio de Envigada, entonces sería muy bueno, tener ahí un rubro, yo lo vi, un interesante, de cuál es el perfil, de lo que estamos requiriendo, en la, en la, en la consecución, o en el empleo, y yo creo que eso sería, un valor agregado, que le darían a todo este trabajo, que ustedes vienen haciendo, tan interesante, no es más, esa era mi intervención, señora presidenta, por el uso de la palabra, y, y, reconocer este trabajo, tan importante, doctor Garri Jaime, que ustedes vienen haciendo, en la Secretaría de Desarrollo Económico, por el municipio de Envigado, y en una época tan compleja, de lo que hemos venido hablando, de estos dos años atrás, que han sido tan difíciles, gracias señora presidenta, por el uso de la palabra. ¿Algún otro concejal, desea intervenir? Lucas Gaviria, ah, perdón, Luín. Sí, muy buenos días, señora presidenta, Juliana, a Juan Pablo, a todos los honorables concejales, a Gabriel, a Gloria, y a Carolina, a todo el equipo de desarrollo económico, y a todos los presentes en el recinto, muy buenos días. Mire, yo en varias oportunidades, he hablado sobre este tema, y es la coordinación, que debe haber entre los entes, de la administración, para saber, para qué educamos, ¿cierto? Yo le pregunto a otro Gabriel, cuántas reuniones ha tenido usted, con la rectora de la universidad, con la directora del CEFI, y con el gerente de la Débora, porque yo creo que es muy bueno coordinar para nuestros estudiantes, qué requerimientos está haciendo en cuanto a empleo, en el municipio de Envigado y en el Valle de la Urrá, porque muchas veces se encuentra una personas, que estudian unas carreras, que son supremamente difíciles, de conseguir un empleo, ¿cierto? Y es como el tema, por ejemplo, de odontólogos. Hay unas profesiones que son muy difíciles, uno poder, nosotros, los 17 concejales, que estamos como pendientes, de toda nuestra ciudadanía, que se acercan para ayudas, para esos empleos. Entonces, sería muy bueno, que, se coordinara, fuera algo transversal, en cuanto a todas estas instituciones, para así, yo creo que orientar, la parte académica, de nuestro municipio. No es sino, decirle, pues sobre eso, y felitarlo por el trabajo que están haciendo, en todas las áreas. Muy amable. Lucas Gaviria, él tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días, muchas gracias señora presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para todos mis compañeros, para todo el personal que nos acompaña en las barras, de manera especial a mi hermoso padre, Ricardo Arturo Gaviria, que acaba de ingresar a este recinto. Bueno, secretario, y a todo el personal de la Oficina del Empleo, primero que todo, felicitarlos y agradecerles, por la información y por la presentación, que nos acaban de hacer. Están haciendo un trabajo, que se nota que es con mucho amor. Quiero resaltar la labor de la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico. Me uno a las felicitaciones de mis compañeros, doctor Gabriel Jaime, porque es muy bonito ver diferentes concejales, de diferentes partidos, con diferentes trabajos, con diferentes metas, hablemoslo políticamente, pero que todos coincidan en el trabajo que usted ha hecho en la Secretaría de Desarrollo Económico, es exaltar cómo una persona que viene del sector público puede realmente hacer las cosas de manera diferente en el sector privado al sector público y cómo sí se pueden hacer las cosas de manera diferente. Usted ha sido escogido como uno de los mejores secretarios de la Administración, ha sido la Secretaría con mejor ambiente laboral y eso demuestra y habla mucho de usted, así que felicitarlo y se nota en su equipo de trabajo cómo hablan, cómo se expresan y cómo sienten amor por la causa y cada tarea que tienen que hacer. Eso se ve reflejado directamente en el beneficio de los envigadeños. Una oficina del empleo que ha incrementado muchísimo ese cambio de realidades en las vidas de todos los envigadeños, porque como lo han dicho, el que una persona de una familia consiga un empleo cambia realmente toda la realidad de esa familia. Me mejoramos la calidad de vida por medio de esta gestión, así que no queda más, sino que agradecerles que sigan haciendo el trabajo, que es posible hacerlo diferente en el sector público. Dios los bendiga y muchas gracias señora Presidenta. ¿Algún otro concejal? Bueno, ya para terminar, también doctor Gabriel Jaime, agradecerle. Siempre usted tan diferente con este consejo, tan responsable, tan puntual. Y me uno a las palabras de Sara. Bueno, excelente trabajo y gestión la que usted ha hecho. Ahorita toda la mesa directiva lo estábamos diciendo. Aquí no es simplemente llegar a una secretaría y ya. Es tener un buen equipo de trabajo y saber gestionar. Y a usted se le ha visto. En el momento en que uno lo llama a usted está presente, en el momento en que uno le pide ayuda a nosotros como concejales y como consejo, lo hemos buscado y siempre ha estado usted ahí. Usted sabe que esto es un tema que la comunidad lo busca a uno muchísimo. Y usted siempre está ahí al menos para guiarnos qué hacer. Gracias por esa deferencia, por ese buen trabajo. Nos sentimos muy felices de tenerlo a usted como un secretario de tan importante dependencia. Y siga así. Muchísimas gracias. Va a responder entonces. No, bueno. Muchas gracias. De verdad que muy emotivo. De verdad que le subió mucho el ánimo y mucho la moral al equipo de trabajo. Y a mí con todas sus palabras. Se lo agradezco mucho con los concejales que lo han dicho. De verdad que lo hacemos con mucho amor. Lo hacemos con muchísimo amor. Y en el caso de la pregunta que me hacía el concejal Johnny y el concejal Lubin, que es muy similar, más relacionado con lo otro. Nosotros tenemos un programa que se llama Ruta Sur, que lo estamos viendo con Cámara de Comercio. Es un programa que estamos viendo con ellos, donde tenemos al Cefit, tenemos a la Universidad de Envigado, tenemos a la Débora, al Secretario de Educación. A todos los estamos llevando allá a la Ruta Sur para poder escuchar a los empresarios que es lo que están pidiendo. Porque eso es una realidad. Incluso ahora cuando yo llegué un poco tarde, estaba en un evento con los estudiantes de bachillerato que también estamos cogiendo, ya hasta los estudiantes también. Porque muchos de estos muchachos están saliendo y no saben qué hacer. Todos no tienen el poder adquisitivo para pagar una universidad que está muy costosa en algunos casos. Hay acceso a la pública, no hay para todos. Entonces estamos cogiendo chicos hasta de noveno, décimo y once, también enrutándolos. Entonces en el caso de Ruta Sur lo que estamos haciendo es haciendo reuniones con empresarios donde las diferentes instituciones educativas están yendo a escuchar qué necesitan los empresarios. Porque es verdad lo que usted manifiesta, consejera Johnny, consejera Luín, están saliendo muchos contadores, abogados, administradores, ingenieros, como en el caso mío, pero no hay tantas vacantes para ese sector. Pero estamos identificando que esto está cambiando constantemente y las empresas tienen muchas vacantes, pero la oferta educativa no está ofreciendo eso. Entonces por eso a ellos lo estamos llevando y escuchen qué es lo que están pidiendo. Uno de los principales puestos que nos están pidiendo es el tema de desarrolladores de software. Eso nos lo están pidiendo a gritos, no solo en Envigado, no solo en Medellín, no solo en Colombia, no solo en Sudamérica. Eso es a nivel mundial. Y incluso yo se los he contado a ustedes acá, empresas que tenemos como Isobar, en este momento Solvo, empresas que les está tocando traer ya la mano de obra extranjera. Antes iban a Bogotá a buscar algunas alternativas, a otras ciudades, ya estaban traiendo gente de Argentina, ya en Argentina tampoco tienen, incluso les ofrecen salarios en dólares como para que sea como el gancho y se vuelve muy complejo conseguir. Hace poco hicimos una visita a una empresa y tenía más de 500 vacantes para desarrolladores de software. Una dificultad enorme. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Ya el CEPI empezó con unos programas de desarrolladores de software. Ya la universidad también, la rectora Blanca también ya fue a esa reunión. Incluso con las reuniones del alcalde de tu empresa, ya habíamos este tipo de empresas y estamos llevando a los rectores y coordinadores de todas las instituciones para que se den cuenta. Y el secretario de Educación para ver si desde el bachillerato empezamos a sacar medidas técnicas de acuerdo a esas necesidades. Porque yo creo que ese es el camino para empezar a cerrar esa brecha que tenemos con los profesionales. Están saliendo muchos profesionales, pero no es lo que está pidiendo el mercado. Y eso es un reto grande que tenemos. Entonces, acá les cuento, señores concejales, que en eso estamos trabajando para buscar alternativas de cómo poder en las instituciones educativas mostrar o presentar o preparar a los profesionales o a los muchachos en lo que requieren. Muchos están pidiendo más que ingenieros técnicos y tecnólogos. Muchas empresas ya no están ni siquiera mirando mucho el cartón, ni siquiera el diploma. Lo que están buscando es qué habilidades y capacidades tienen para los diferentes sectores. Entonces, me parece muy válida la sugerencia de ustedes dos, concejal, de tenerla ahí como en el tema de los indicadores y las cifras, pero nosotros las estamos trabajando con esas diferentes instituciones educativas. Ya en el sector operativo, el tema de conductores nos lo siguen pidiendo demasiado, el tema de reposteros, de carniceros nos lo piden demasiado, call center nos lo piden mucho, y no hay esa cantidad de personas preparadas. Y el tema del bilingüismo, una empresa como Solvo, que queda acá en el municipio de Envigado, nos mencionaban que tiene más de 700 vacantes papelonas que sean bilingües, sin importar si son profesionales o no profesionales. Así que si alguno de ustedes conoce personas que estén buscando empleo y que sean bilingües, con toda seguridad que les conseguimos empleo en ese tipo de empresas, porque tienen más de 700 vacantes y tienen puros clientes que son internacionales y están alojados acá en el municipio. Así que ahí les doy un buen resumen. Aconsejado Juan Carlos, estoy bien, estoy bien, son momentos, son momentos. De verdad a mí me encanta venir acá, yo disfruto mucho venir acá, porque podemos mostrar todo lo que mi equipo de trabajo está haciendo acá, y valoro mucho todas las palabras de apoyo hacia mi equipo de trabajo, porque esto es gracias a cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Gabriel, por la presentación. También a Gloria Flores, a Carolina Ríos y a los acompañantes también de la Oficina del Empleo por estar aquí en esta importante sesión para nosotros y para la comunidad. Honorio, continuemos, por favor, con el orden del día. Dos lecturas de comunicaciones. Señora Presidenta, se encuentra recesionada una comunicación. Envigado 9 de noviembre de 2022, doctora Juliana Álvarez Salazar, Presidenta, Consejo Municipal, Palacio Municipal, Jorge Mesa Ramírez, piso 2. Envigado, asunto de invitación para participar de recorrido turístico por el municipio de Envigado. Reciban un cordial saludo. El municipio de Envigado se ha caracterizado por ser uno de los municipios de la región Aburra Sur, con mayor desarrollo y en consecuencia presencia de turistas, lo que ha generado que el turismo sea uno de los sectores económicos dinamizadores y con inmenso potencial para generar oferta laboral y planificar el territorio. Basado en lo anterior y con el fin de avanzar en el desarrollo de la actividad turística, el municipio de Envigado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha suscrito un contrato de prestación de servicios con la empresa Turibus Colombia Operadora de Turismo SAS, con el objetivo de realizar circuitos o recorridos turísticos para el reconocimiento del territorio, el cual cuenta con capacidad para 22 personas por recorrido. En ese orden de ideas, queremos invitar al Consejo Municipal de Envigado a participar de un recorrido turístico en una de las siguientes fechas. Propuesta 1. Fecha, martes 22 de noviembre de 2022, tipo de recorrido urbano. Propuesta 2. Fecha, miércoles 30 de noviembre de 2022, tipo de recorrido urbano o rural. Propuesta 3. Fecha, sábado 10 de diciembre de 2022, tipo de recorrido, rural, abro paréntesis, vallano o perico, pantanillo, cierro paréntesis. Para tener mayor información, por favor comunicarse con el funcionario Wilson, Alessander Paz Noguera, en el correo electrónico wilson.paz arroba envigado punto go punto co o en el número telefónico económico. Revisó Andrea Montoya Herrera, asesora jurídica, secretaría, desarrollo económico. Aprobó Wilson, don Alessander Paz Noguera, técnico operativo, secretaría de desarrollo económico. Señora presidenta, demás concejales, no hay más comunicaciones para ser leídas. Continuemos con el orden del día. Tres observaciones y proposiciones. Antes, doctor Pablo, verifique, cuente. Gracias. Gracias. Le doy el uso de la palabra para Pablo Restrepo. Pero para cada uno es individual. Señora presidenta, muy buenos días, gracias por el uso de la palabra. Voy a ser corto, breve y rápido. Para solicitarle a los compañeros el día de hoy un apoyo para reconocimiento a una empresa por el aniversario número 30, que sería Arrendamientos Aburrasur, S.A.S., una empresa líder en el sector inmobiliario y fundada en el año 1992, la cual se ha destacado por su trayecto de reconocimiento al servicio de sus clientes. Esta empresa es una empresa muy envigadeña, muy cercana al consejo y muy cercana a la administración. Entonces, quería poner en consideración de los compañeros este reconocimiento por sus 30 años de servicio a la comunidad envigadeña. Y el otro reconocimiento, señora, presidenta, es para un tema de... Ahora, el 15 de noviembre se celebra el Día Nacional de las Juntas de Acción Comunal en Envigado y la idea es hacer un reconocimiento a una de las lideresas presidenta de la Junta de Acción Comunal de Jesús de la Buena Esperanza la señora María Eugenia Quintero Jaramillo para poder hacer ese reconocimiento a ella el día 15 de noviembre en pro de la celebración del Día de la Junta de Acción Comunal en el Consejo Municipal. Ella lleva más de 10 años como presidenta de esa Junta de Acción Comunal del Día y la idea es como hacer el reconocimiento a esa ley y esa sería para poner en proposición. Doctor Pablo lo invito a que lo hagamos mañana cuando tengamos quórum porque si no no es válido entonces mañana lo hacemos les pedimos el favor a los compañeros les pedimos el favor a los compañeros que se queden para las proposiciones lo hacemos mañana doctor Pablo ¿se le...? Continuemos con el orden del día Yo tengo una proposición señoras una observación perdón Tiene el uso de la palabra doctor Pablo Muchas gracias Juan Pablo Muchas gracias señora presidenta sí, Juan Pablo Es para para felicitar a nuestro Consejo Municipal porque en estos días tuvimos la visita de LICONTEC ¿cierto? Y en esa visita de LICONTEC pues dentro de las observaciones que nos hace el auditor es que en ningún momento encontró ni una no conformidad mayor ni una no conformidad menor por lo tanto entonces el Consejo seguirá certificado por el LICONTEC y creo que el trabajo que ha hecho cada uno de los funcionarios del Consejo Municipal hay que valorarlo resaltarlo y agradecerle a cada uno su compromiso y su cariño por esta corporación que es de todos los envigadeños Así es continuemos con el orden del día Señora Presidenta estamos en el último punto que es de observaciones y proposiciones y se encuentra agotado el orden del día Agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8 de la mañana por proposición de un compañero 8 de la mañana feliz día para todos y para todos y me disculpan Juan Carlos y Juan David que no los saludé pero ahora sí me despido de ellos gracias